En otra información, este sábado también se reportó el fallecimiento de Fabiola Yasmín Ortega, quien formó parte del exitoso programa infantil Beli Beto. Fabiola Yasmín, quien fue integrante de este programa Regiomontano, murió en condiciones médicas. Así se dio a conocer en las últimas horas. Desde hace algunos días presentó complicaciones de salud, según refirieron sus familiares. Es la ex integrante del show infantil, quien a través de su voz dio vida a los personajes como Beto, su hermano menor Pepo y otras botargas queridas por niñas y niños que crecieron viendo este programa y tuvieron un punto máximo de fama en el 2009. Es importante no confundirla con Beli, cabe aclarar. De acuerdo con lo que dieron a conocer sus seres queridos y médicos locales, Fabiola estaba embarazada y tuvo complicaciones cuando estaba por dar a luz a su bebé llamado Aldo, por lo cual su estado de salud se puso crítico y tuvo que ser llevada a urgencias. Desde el pasado lunes en la mañana permaneció ella internada. Según lo referido por el médico familiar, Fabiola tenía un hígado prácticamente deshecho por dentro, lo cual es considerado grave. No obstante, el bebé pudo nacer y se quedó con su papá. La familia seguía esperando un milagro de salvar a Fabiola, pero este nunca llegó y ella murió el viernes 2 de febrero.